Una de las cosas que siempre me llamaba mucho la atención cuando era pequeño era cómo las personas podían tener comunicación con el medio de comunicación de ese entonces. Pues no había tanto auge del internet. Y cómo podían conseguir entrevistas, radio, televisión, etcétera, miles de cosas. Y mostrar lo que saben hacer y que les den el reconocimiento que en cierta forma uno como artista busca. Uno puede romantizarlo y decir que lo hace por amor al arte. Sin embargo, creo que es una gran repercusión que puedan reconocerte lo que haces. Conectar con personas y que puedas ayudarlas por medio de lo que tú haces. Que puedas compartir lo que haces y que les des la inspiración a personas que quieren tal vez hacer lo mismo que tú. Que sí se puede. No con un término de sí, de motivación. Y sí se puede, claro que sí. Desde luego que es un trabajo arduo. Y de día a día tener que estar haciendo muchas cosas. Así que con este video no quiero darte una fórmula precisamente de qué se necesita. Qué necesitas hacer paso por paso para poder conseguir una entrevista. Que es de la que te voy a hablar el día de hoy. Que ya me habían invitado hace dos años a participar en una entrevista. Ya se me cansa mi brazo. Me habían invitado a participar en una entrevista sobre lo que hago en una televisora de Estados Unidos. Que se llama Visión Latina. Entonces me parece una gran oportunidad a mí como artista que puedan tomarte en cuenta para ello. Y que tú puedas tener el tiempo para poder decir lo que tú quieras y poder comunicarle a las personas lo que tú deseas. Me volvieron a contactar hace unos días para poder tener una segunda entrevista. Y la verdad es que también puedo ver el resultado que obtuve la vez pasada y el resultado que obtuve esta vez. En qué punto yo estaba de mi carrera. Qué estaba haciendo en ese momento no era demasiado lo que estaba haciendo en ese momento. Y ahora lo que hago y poder contrapuntearlo con tu yo del pasado. En este caso conmigo mismo. Y que precisamente en eso se basa el éxito porque era parte del tema principal del programa. No quiero simplemente inyectarte y decirte como vendedor de humo. Quiero decirte que es una serie de pasos que tienes que estar haciendo día a día. Que a veces no lo haces con la finalidad de poder conseguir tal vez una entrevista. O poder tener una aparición en televisión o en radio. Sino más bien es una repercusión que puedas compartirlo con personas. Puedas compartirlo con más gente. Y que aproveches cada momento de lo que está sucediendo en tu vida. Y que si haces mucho vas a tener mucho para mostrar. Y que si haces poco pues no vas a tener mucho para mostrar. Así que como siempre insiste en mis redes sociales. Prepárate. Trata de practicar. Trata de estudiar. Trata de siempre hacerlo mejor. Porque desgraciadamente en este medio es un poco duro. Tú tienes que sacar a relucir lo que eres. Y cuánto te has preparado. Cuánto has trabajado precisamente por lograr tus sueños. Y que nunca se acaba. Porque no tiene una meta esta carrera. Sino más bien es un constante avanzar, avanzar, avanzar. Y bueno, quiero compartirte un fragmento de la entrevista. Así que al final quiero darte un par de consejos de este video. Solamente te voy a poner un pedazo de la entrevista para que veas. Te voy a platicar también cómo fue el proceso que me buscan. Y todo eso y cómo tú también pudieras tal vez ser participante de alguna entrevista en radio, televisión. Cómo poder conectarte con ese medio. Pues bueno, espero puedas ver todo el video. Al final, como te digo, te daré un par de consejos. Y pues bueno, te veo al final. Y antes de presentar a Joab, Joab está ahí con nosotros, ¿verdad? Antes de hablar contigo, Joab, vamos a poner un pequeño video de introducción que habla un poquito sobre tu trabajo, ¿ok? Claro. Vamos a ver el video. Bueno, tú ya. Ya tienes éxito en tocar el piano porque lo tocas muy bien jugado. Pero háblanos un poquito más de ti. ¿Cuántos años tienes? Tengo, voy a cumplir este año 27. Eres muy joven. Y quisiera comentar que justamente, como dices, que toco bien el piano, todo se debe a muchísimo trabajo por detrás desde los seis años de edad. Este, en el que, no en un sentido egocéntrico, sino de, se necesita determinación para lograr las cosas que quieres. Les gusta mucho a la gente romantizar la parte de, que les han vendido en este ámbito en el que te estoy platicando de la industria musical. No, pues es que siendo tal vez algún vendedor de supermercado, de la noche a la mañana se volvió exitoso en la música, refiriéndonos a los reggaetoneros, refiriéndonos a las personas que están ahorita marcando la industria musical. Sin embargo, yo te puedo decir que son personas puestas y que nada pudieron lograr sin apoyo de muchos factores que los están rodeando. Claro, existe un sacrificio muy grande. Y me imagino que tú que estudias y que practicas piano, te dedicas a componer desde pequeño, has tenido que renunciar a muchas cosas, ¿no? A veces uno ve a sus amigos saliendo de fiesta con otros amigos y uno se queda ahí trabajando, ¿no? Claro, fíjate que requiere muchísimo esfuerzo. Para serte honesto, lo que hago actualmente es el sueño de mis papás porque es parte fundamental. No puedo decir que todo el mérito es mío. Mis papás fueron pilar importante para poder lograr ahora lo que hago. Pero no era mi sueño, debo decirte que no era mi sueño. Y la verdad es que si no hubiera sido por mis papás que ellos insistieron, ellos me dijeron, no importa que saques malas calificaciones en la escuela. Bueno, independientemente de eso, yo apuro 10, pero me refiero que para ellos era importante más la música y poderme dedicar a lo que ahora hago. Tuve mi etapa de rebeldía como cualquier joven. La verdad es que no voy a decir que fue perfecto todo. Y que es un sacrificio enorme tener que practicar muchas horas diarias. Y que para un niño, adolescente, y llevar ese ritmo de vida, de práctica, de estar todo el tiempo haciendo algo musicalmente hablando, es complicado, es difícil. Y que algo que sí quiero decir es que tal vez no todos están dispuestos a hacerlo. La gente piensa que cuando uno nace, la gente dice, sí, bueno, uno nace con el talento de tocar el piano, de tocar la guitarra, de tocar un instrumento, de cantar. Piensa que uno lo hace naturalmente, no necesita ensayar, no necesita practicar, no necesita estudiar, no necesita mejorar. Y eso no es así. Me imagino que tú, a lo largo de los años, cada vez que vas a tocar el piano, a cantar, a componer, te dedicas para hacerlo mejor cada día, ¿no? Sí, fíjate que, como vuelvo a repetir a la gente, le gusta la romantización de solito se logran las cosas de la noche a la mañana, y si naces con un talento, automáticamente eres maravilloso en lo que haces. Hay personas que sí, no niego que existe eso. Y yo te puedo decir que sí, tengo un porcentaje de talento, pero te puedo decir que no es suficiente. La gente, y hablando en particular de la música, la gente cree que el talento lo es todo, pero no es eso. Más bien, no han visto las horas de práctica que llevan sus artistas favoritos, no han visto todo lo que han tenido que pasar matándose en su instrumento, porque te lo puedo decir, es complicado, más un instrumento como el piano. La gente se enfoca mucho en la recompensa y no en todo lo que tiene que hacer, desgraciadamente. Y también es que no visualizan en sus artistas, ven el resultado, pero no ven todo lo que pasan diario, practicando. Joab, ¿cuáles son los planes, los proyectos, las metas que te estás planteando para el futuro? Cuántanos. Mira, actualmente me dedico a producir artistas independientes, lo cual a mí me encanta muchísimo. Ahorita estoy trabajando con un artista que se llama Alejandro Herrera, que justamente el día 21, que ya estamos en miércoles, ya mañana es jueves, mañana se estrenará una canción a las cero horas, que se llama Los Colores de la Noche, y que finalmente yo lo que trato de hacer con todo es hacer lo que me gusta, porque de verdad me apasiona la música, hacerlo bien y una cosa más, hacer las cosas para las que me preparo. Entonces creo que es fundamentalmente eso la idea principal del éxito, que todos quieren éxito, pero no quieren prepararse, no quieren estar constantemente haciendo lo que se necesita, porque realmente es una constante batalla. No es trabajar duro, sino más bien es poner una ruta de estudio precisamente y metas claras, objetivas para mañana, para pasado, para poder lograr las cosas. Porque desgraciadamente hoy en día nos bombardean con muchos medios de entretenimiento y nos alejan a veces de las metas. Es mucho más fácil poderte ver una serie en Netflix, en cualquier plataforma, pero no es tan sencillo ponerte a trabajar en tu sueño. Entonces soñar no cuesta nada, lo que cuesta es ponerte a hacer lo que tienes que hacer. Exactamente, Joab. Entonces Joab es un joven compositor, músico, pianista, y él es un ejemplo para todos nosotros. Don, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, Joab? Claro, estoy en todas mis redes sociales como arroba jbmprov-off y ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Me dedico, como les digo, a producir artistas independientes. Si tienen algún proyecto, pues pueden contactarme. Igual a dar clases de producción, de composición, de arreglo, de piano, de film score, etc. Un chorro de cosas que la verdad pueden ahí y en mis redes sociales, también en YouTube, pues subo videos de enseñando cosas. Así que, pues bueno, pues ahí los espero. La verdad es que van a aprender demasiado. Felicidades entonces, Joab, por tu éxito. Gracias por participar del programa. Bueno, pues como pudiste ver, creo que aproveché mi tiempo para decir lo que hacía, para decir mi pensar sobre a lo que me dedico, que finalmente era el tema principal del programa de televisión, que era por qué cuesta tanto alcanzar el éxito. Y bueno, quiero compartirte un par de tips que te pueden ayudar para todo esto y que creo que fueron los puntos que me hicieron estar ahora donde estoy y que no estoy en donde yo quisiera estar, pero todos los días me preparo y trabajo para que en algún punto esté en donde quiero estar. Entonces, bueno, pues como punto número uno, quiero decirte que aproveches lo que tienes. Si estás viendo este video, es porque tienes la oportunidad de poder tener un teléfono, un dispositivo móvil. Puedes aprovecharlo para muchas cosas. Si tiene cámara, el dispositivo que tienes, sube videos, sube muchos videos. No sabes cuántas veces yo me he decepcionado de mis propios videos, pero con esto no quiere decir que tengas que detenerte. Hay videos en donde me he esforzado demasiado y he tenido muy pocas vistas, muy pocas vistas, o sea, te digo 10 vistas y lo único que yo tengo en mi cabeza es decir, bueno, a este no le fue bien, tal vez el siguiente. Y este pensamiento, tenerlo todos los videos porque también cuando llegas a tener, tengo videos que tienen muchísimas vistas, no digo, ah, bueno, como ese ya tiene muchas vistas, ya ahí me voy a detener de hacer videos. No, no, no. O sea, tenga pocas vistas, tenga muchas vistas, tengas buen éxito con ese video o no, pues tienes que seguir haciéndolo. Con un video no vas a hacerte famoso, con un video no vas a tener este... Bueno, puede ser que sí, pero me refiero que no es siempre, no es la clave del éxito. Entonces creo que necesitas crear mucho contenido. Ahora, si te preguntas de qué crear contenido, pues de qué sabes hacer. O sea, si sabes hacer mucho, vas a crear mucho contenido. Si no sabes hacer nada, no vas a saber qué decir, no vas a saber qué hacer. Entonces, afortunadamente, digo, no lo digo con arrogancia, pero pues yo estudié desde niño música, profesionalmente, piano, producción, arreglo, composición. Entonces, creo que es parte importante que sepas demasiado, porque si no, no tienes nada que compartir. Estás vacío. Y digo, pues hay muchos influencers vacíos y tienen mucho éxito, y está bien. Cada quien tiene lo que puede y la suerte que tiene y lo que sea. Entonces, bueno, como principal punto, yo creo que eso me favoreció, el de estar creando mucho contenido, porque la persona que es el productor de este programa me contactó por medio de mis redes sociales, por Instagram, me mandó mensaje con la página del programa, y entonces, lo que hace, bueno, aquí tengo abierto mi WhatsApp, en donde me pone, hola, yo, ¿qué tal? Soy tal persona, el productor del programa tal. Usted participó en el programa hace dos años. Dice, si estás disponible, me encantaría que compartas con nosotros tu experiencia como músico, youtuber y joven adulto. Etcétera. Le contesto, me pone la hora en la que me tengo que conectar, me mandan una liga de Zoom, y me pone, ¿qué es lo que necesito? Por ejemplo, en el programa, como te diste cuenta, en la parte de abajo, ponen una etiqueta de mi nombre, ponen una etiqueta de mis redes sociales, etcétera, mis datos, ¿no? Y eso me lo piden a mí, me ponen, me puedes enviar las siguientes cosas, una foto de perfil, un nombre, una ciudad, tu título profesional, y tus redes sociales. Entonces, le mando mi foto, le mando mi nombre, le pongo de dónde soy, y entonces preparan una plantilla, o una imagen, para que ellos la puedan compartir, en los programas, en este, en el canal de televisión, y dice, ahorita la vamos a compartir, en nuestras páginas, etcétera. Después me dice, te envío las preguntas, de las que se va a desarrollar, todo el programa, a veces, sucede, como la vez pasada, igual de la otra entrevista, que tuve, en este mismo programa, en donde, es muy poco tiempo el programa, y entonces, pues no alcanzas a responder todo, y aparte de que no les da tiempo, a ellos de formular todo, porque, pues no da tiempo, o sea, uno quiere decir todo, y a la vez no dice nada, si están confiando, en darte el tiempo en televisiones, para que, es porque saben que puedes hacerlo, entonces, esta persona, bueno, no esta ocasión, sino la pasada, hace un año y medio, o dos, me dijo, que me había visto en redes sociales, estaba viendo todo lo que estaba haciendo, entonces, considero importante, el punto que te acabo de mencionar, utiliza las redes sociales, para decir, todo lo que tengas que decir, este, como en este video que estás viendo, espero haberte ayudado, espero haberte motivado, porque, te puedo decir, no vengo de familia, que sea artista, o que sea músico, o que sea este, que se dedique al medio artístico, entonces, te puedo decir, que yo soy un caso especial, en mi familia, en el que yo quise desarrollarme, en esta área, pues gracias a mis papás, que invirtieron todo su dinero, y su tiempo, en poder desarrollarme a mí, como artista, entonces, no todos corren con la misma suerte, y fortuna, gracias a Dios, mis papás me educaron en esta, en desarrollarme en el arte, y ellos no querían que me dedicara a otra cosa, pero no sucede en todas las familias, regularmente, en las familias tradicionales, te dicen, no, 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 eso de ser músico no deja, eso de ser artista no deja, entonces, yo entiendo, porque es un medio muy duro, en el que tienes que trabajar demasiado, pero también uno como persona, creo que, si no tienes la determinación, de estudiar horas y horas, casi matándote en tu instrumento, o matándote estudiando, matándote, etcétera, haciendo estas cosas, que no son fáciles, pues es lógico, que lo que va a pasar, es que, pues no, no vas a poder hacer nada, o sea, creo que, y hay muchos casos contrarios, que a lo mejor dicen, pero es que, usaba Bad Bunny, no estudió, y este, y todos los reggaetoneros, y son exitosos, sí, es un caso especial, son casos especiales, son casos expuestos, por la industria musical, pero no podemos basarnos, en ese caso, o sea, yo no puedo decir, ah, pues como Bad Bunny no estudió, pues yo tampoco voy a estudiar, y a lo mejor voy a llegar, a ser famoso, puede ser que sí, pero puede ser que no, entonces, yo no me baso, en la, en esa lógica, yo me baso, en la, en la estadística, que es más o menos, lo que sí necesitas, saber, qué es lo que necesitas, hacer, qué es lo que necesitas, desarrollar, para poder lograrlo, no, entonces, si me preguntas, crees que algún día, vayas a estar, en el, en el ojo del huracán, de la industria musical, no lo sé, pero, estoy luchando para ello, todos los días, entonces, con esto quiero decirte, que también, si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer, sí, pero, tienes que esforzarte, o sea, no hay de otra, creo que es el pago, perdón, creo que es lo que tú tienes que dar, a cambio, y bueno, pues ya, no quiero abrumarte, con tanta información, y con tanto, este, motivación, consejo, regaño, lo que sea, este, solamente con esto, quiero decirte, que aproveches, todas las oportunidades, que tienes, y que, que de esa oportunidad, saques más, o sea, yo con esto, por ejemplo, igual lo saco, para fragmentos, para mis redes sociales, este, porque finalmente, yo no sé, cómo le fue al programa, yo no sé, si lo vieron mil, dos mil, tres mil, o cinco gentes, o sea, yo no sé, entonces, lo que tengo que hacer, es aprovechar ese foco, y poder decir, bueno, ya estoy en la, en la mira, o en el radar, de poder salir, en medios de comunicación, pues, finalmente, poco a poco, se trata de ir creciendo, se trata de ir, teniendo, pues, más oportunidades, si me llamaron una vez, me llamaron dos veces, tal vez me llamen otra vez, y entonces, aprovechar para decir, todo lo que, lo que sabes hacer, todo, ofrecerte, ¿no? porque finalmente es eso, venderte, entonces, pues bueno, entonces, espero, te haya servido este video, y si alguna vez, tenías una duda, de cómo se puede lograrlo, pues, como te digo, no solamente quiero decir, de una forma, ya redundante, de, ponte a trabajar, y esfuérzate, y todo eso, pero sí, ponte a trabajar, esfuérzate, dedícale, toda tu vida, o sea, si supieras cuántas horas de práctica, cuántas horas de desvelo, cuántas horas de estudiar, o sea, todos los días, todos los días, y que no toda la gente, está dispuesta a hacerlo, entonces, pues, considero que eso es, sumamente importante, con esto también quiero invitarte, a que escuches, los colores de la noche, que justamente aproveché, para decirlo en el programa, este, es una gran canción, de verdad, me encanta producir artistas, y si tienes algún proyecto, también sabes, que puedes contactarme, te voy a dejar mis redes, en la cajita de descripción, y pues bueno, no olvides suscribirte, este, me dedico a hacer muchísimas cosas, como ya lo dije, subir contenidos, una de ellas, no me preparé, para ser influencer, pero ahora tengo que hacer de todo, así que bueno, pues, entonces, te voy a ver en el siguiente video, así que, suscríbete.